¡Suscríbete al canal! ...de la selección de atletismo, que el próximo octubre estará compitiendo en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Jorge Arturo, el mayor, tiene 23 años y batallará en los 110 metros con vallas y salto largo, con claras pretensiones de podio. Mientras que Javier, el menor con 19, debutará solo en los 110 con vallas. Y es que este será su primer Panamericano. Los Panamericanos, desde un principio, fueron planificados junto a mi entrenador Oscar Valiente, como la competencia primordial, principal de este año. Entonces estamos yendo con todo a este torneo. Desde que clasificamos los Juegos Panamericanos, muchas ganas de competir, de ver cómo es el nivel, la pista, porque ver todo eso es diferente al mundo que vivimos acá, ¿no? Nervios, ahorita pocos, pero cuando esté en la partida va a ser mucha indescriptible, ¿no? La fraternidad entre ambos no es ordinaria, es a tiempo completo, la clave de su éxito no solo en el deporte. ¿Estudio en la misma universidad? Así es, estudiamos. ¿En la profesión? Así es, en Administración de Empresas en la Universidad de Lima. ¿Y en el mismo salón? No, no, ya no tanto. De hecho, yo tengo unos años de ventaja. Me dicen que nos quedamos sin tema para hablar, después almorzamos, después entrenamos, en la noche nos vemos de nuevo. Y no, al final hablamos de diferentes temas, tocamos el tema de atletismo, de cómo mejorar, de ver videos, de diferentes cosas. Y no nos cansamos, no podemos estar peleando mucho tiempo porque nos vamos a ver el día siguiente y son pocas horas. Entonces, nada, solo feliz de tener a mi hermano con quien entrenar, con quien siempre estar ahí al lado, apoyarme. ¿La nación? ¿25 horas al día? Sí, bueno, con la familia, ¿no? Y realmente tener a Javier y que ahí, la forma que he ido avanzando y progresando, a mí me ha ayudado bastante también, porque muchas veces era yo solo el que entrenaba. O sea, se le puede soltar más secreto, ¿no? O sea, por el tema de ser familia. Quiero que él mejore y, obviamente, él también quiere que me mejore. Así que, nada, como hermanos, entrenamos y, bueno, en la competencia somos rivales, ¿no?